Muy bien, conversamos del Estado que queremos, estamos construyendo de alguna manera, debatiendo sobre el Chile que viene, ¿no? Dos de las personas que tenemos acá probablemente van a tener la responsabilidad de escribir, participar activamente de las nuevas disposiciones que va a tener la nueva Carta Fundamental. Constanza Schoenhaft nos acompaña hoy, Distrito 11, y Ricardo Neumann, Distrito 16. Es Neumann, 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 da lo mismo. Neumann. Neumann, que es el que corresponde. Perfecto, muy bien, al final de aquí estamos. Así es. Bien, había quedado planteada una pregunta de Irina para ti, Ricardo. Y súper buena pregunta, porque me permite justamente tocar el punto que no habíamos podido zanjar, porque esto no se trata de nuevo de atrincherarnos en la clásica discusión de más o menos Estado. Si es evidente que el Estado va creciendo y el principio de subsidiariedad es un principio que finalmente dice un Estado tan grande como los particulares no puedan o no quieran realizar ciertas cosas. Entonces la subsidiariedad no condena al Estado a ser pequeño. Simplemente dice usted métase cuando sea necesario meterse y es un principio de eficiencia social. Entonces, naturalmente, en la medida en que los recursos de un país y un país va progresando y creciendo, naturalmente el Estado va creciendo. ¿Y qué es lo que ha pasado los últimos 30 años en Chile? Que el Estado ha crecido, se ha duplicado en burocracia y se ha triplicado en recursos. Por lo tanto, este no es un problema de que el Estado no crezca, si el Estado tiende a crecer. Y eso es evidente y está probado y es cosa de ver cómo ha subido la curva. ¿Cuál es el problema? Que, y aquí yo le pregunto a la señora que me está viendo en la casa, si es que pese a que se han triplicado los recursos, usted percibe que entre hace 10 años atrás y hoy día le están dando un mejor servicio público. Y ahí está el problema y por eso la importancia de, entre esta dicotomía clásica de más o menos Estado, empezar a fijarle un nuevo estándar a los políticos. Te preguntó por la educación también, a propósito de la regionalización efectiva. Que tiene que ver mucho, y te lo voy a comentar con un caso que pasó en Pichidegua, que es una de las comunas rurales que están en mi distrito. Un bien, digamos, que en los 90 era lujo, que era un computador, hoy día un bien de primera necesidad. Y los cabros en Pichidegua tienen computador. Han habido justamente programas del Estado que hacen que la cobertura de computadores, sobre todo en pandemia, que era importante, esté más o menos cubierta. Pero ¿qué es lo que pasó? No tenían conexión a Internet. Viven en sectores rurales donde la conexión o es inestable o inexistente. Y por lo tanto, de nuevo, cosas que eran lujo hace 10, 20 años atrás, hoy día son de primera necesidad. Y uno de los elementos de este Estado que queremos que se fortalezca es justamente conectividad, igualdad digital, que es una cosa súper importante a nivel rural. Mañana conversamos de eso acá. A nivel rural. Y es un desafío que tenemos como país, porque muchas veces se nos imputa, yo soy independiente de Chile, vamos, de que nosotros queremos un Estado pequeño. No, nosotros queremos un Estado fuerte que genere condiciones para que todos seamos dueños de nuestro propio destino. Como decías tú, Gretchen. Y en ese sentido... Francisco opina distinto. Y en ese sentido... Francisco dijo que quería un Estado pequeño. No. Díate tu pacto. Tú me retaste hace un ratito por interrumpir. Es cierto, es cierto. No seamos doble estándar. Pero el punto concreto aquí es que tenemos que dejar de poner la discusión educativa en el siglo XX, donde en los 80, por ejemplo, el desafío público era la cobertura. Que hubieran establecimientos educacionales en todos lados. Hoy día la cobertura se alcanzó gracias a un Estado subsidiario que complementa al Estado, a los particulares subvencionados y a los privados cubriendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy día el desafío es lo que está en el aula. En el aula, la calidad de educación en el aula deja mucho que desear. Y finalmente es eso lo que en el aula, ya sea en centros de formación técnica, en universidades, en colegios, lo que sea, lo que pasa en el aula es lo más importante. Y en las últimas reformas, donde se han hecho grandes reformas tributarias, para inyectarle recursos a la educación pública, que es muy importante porque equipara la cancha, lamentablemente esa plata se ha gastado en cobertura y en fierro y ladrillo, los particulares subvencionados, y no se ha gastado en lo que realmente importa en la educación, que es lo que pasa entre un profesor y el alumno. Y eso es una distinción que tenemos medio abandonada. Bueno, yo creo que el Estado muerda. Para mí eso es lo importante. De lo mismo ser gran, chiquitito, ser un perro agresivo, ser un schnauzer, ser un gran perro, que muerda. Eso es súper importante. Ahora, echo de menos a Gabriel en este estudio. No es Nicolás que te quiera mirar en menos tu rol que estás cumpliendo en este panel. Lo hundió. Él decía mucho, y le voy a cumplir la frase, discúlpame ya, te la nacionalizo porque no te la voy a pagar. Se está comiendo un asado en este momento, no lo está viendo, te lo aseguro. Que hay que sacar los eslóganes que están dentro de todo el discurso constitucional. Entonces, cuando hablamos de derechos sociales en esta nueva constitución, hay que analizar modelos de desarrollo y ver qué modelo es el que más se puede adoptar a la realidad chilena. Y una parte muy importante de eso es la responsabilidad. Porque si decimos que vamos a garantizar 10.000 derechos sociales en la constitución, como lo hace la constitución de Ecuador, de Bolivia, que tienen más de 100 derechos consagrados en sus primeros 100 artículos, constituciones de 450 artículos, es un poco descabellado. Sin embargo, hay países que lo hacen mucho mejor, no estableciendo estos catálogos largos como Alemania, como España, que se lo entregan a una norma de rasgo inferior. Entonces, ¿qué modelo es el que te gusta a ti, Connie? Porque yo veo que acá no hay mucha diferencia en torno a si vamos a modificar el modelo libre mercado, porque es por eso que estamos todos de acuerdo que la economía social de mercado es el modelo que hoy en día rige y al parecer no lo vamos a cambiar por otro. Porque nadie lo ha planteado. Sería bueno también que lo planteara, si lo queremos cambiar. Pero en esta elección de modelos, ¿cómo lo hacemos? ¿Le copiamos un poco a los alemanes, estableciendo un mandato de efectividad? ¿O le copiamos un poco a Colombia, por ejemplo, que a través de su Corte Suprema ha establecido el deber del Estado de otorgarse estas prestaciones? ¿Cuál te gusta más a ti? Mira, yo creo que lo primero que hay que tener claro, y que a veces pareciera no quedar, queda medio difuso en esta discusión, porque confundimos el debate constitucional con muchas veces políticas públicas o legislativas, que son otros debates. Entonces, yo me quiero centrar en el tema constitucional. ¿Por qué? La nueva constitución, el debate constituyente, lo que nos permite es definir el norte que queremos que siga el país. Y en términos de norte, yo quiero cambiar el modelo de sociedad que tenemos hasta ahora y proponer uno distinto. Y en eso no tengo ningún problema. Quiero un modelo de Estado, un modelo de sociedad, donde se aseguren los derechos sociales. Y no estoy hablando de un catálogo de 10.000, te los puedo nombrar con una mano. Educación, salud, pensiones, vivienda, trabajo digno. Sí, los cinco básicos. Cinco. No, no son más que eso. Pero son fundamentales hoy día para dar cierta igualdad a la sociedad. Y creo que ese es un norte. Ahora, si nos vamos al debate de cómo hacemos eso posible, bueno, me encantaría agarrar, por ejemplo, la experiencia que tú planteas, alemana, que tiene que ver con una planificación y una proyección de desarrollo, porque evidentemente no es que uno ponga la cuestión en la constitución y al día siguiente esté listo. Y eso la gente también lo entiende. Entonces, ¿cómo lo llevamos a cabo? Bueno, vamos a las políticas públicas y en ese debate a mí me gustan los planes de desarrollo en distintos ámbitos en los que se va a trabajar. Y en eso pueden haber, por ejemplo, para plantearnos un nuevo modelo de desarrollo, que no lo vamos a terminar de resolver en el debate constituyente. Pero sí vamos a dar orientaciones. ¿Hacia dónde? Y a mí me gustaría que fuéramos un país que empezara a pensarse, ya no solo como el último país del mundo así chiquitito al final, sino que pensáramos a pensar un poquito más en grande. Y eso significa pensarnos como surglobal, eso significa pensarnos como región latinoamericana, para poder mejorar en términos económicos y de producción, pero ojo, con una economía que responde a las necesidades de las personas y no al revés. Nico, perdón. Eso en modelo de mar. No, porque lo que yo estoy planteando es que la Constitución tiene que tener... ¿Mandatos de efectividad, como los alemanes? No, mandat... A ver, voy a ser más clara si es que no lo podía hacer. La Constitución tiene que tener claridad y un mandato explícito a asegurar estos cinco derechos que te plantee en términos de gratuidad y universalidad y dignidad. Eso tiene que estar claro. Como eso se implementa después, es parte de políticas públicas que tiene que ver con otra dimensión del debate. Es que a mí también me gusta el modelo alemán, por eso me derrotó el slogan. ¿Por qué no hay dos palabras? Trayendo, invocándola en parte, yo creo que Constanza acaba de derrumbar tu eslogan en Francisco acerca del catálogo infinito de derechos humanos. Acuérdate de Alemania. Que yo creo que es un mito. A mí me gusta mucho. Sí, yo creo que Constanza lo explicó súper bien. Cinco, yo creo que quizá un poco más también. Y nos falta otra patita. Pero no es un eslogan como el que tú dices para invocar a Gabriel de un catálogo infinito. No, a eso nos quieren llevar a debatir y no es exactamente eso. No, porque se caricaturiza un poco esto de, ay, ustedes quieren una Constitución llena de derechos. Mira, a mí me gustan los derechos. Sí, yo estoy preguntando. Y creo que como todo el proceso constituyente, al menos estos cinco son fundamentales de que estén. Y por eso yo me las quiero jugar. Y ojo, que creo que hay una cuestión que se habla poco también. Nos hemos centrado harto en derechos. Me encantaría que habláramos de democracia, de sistema político y democrático. Porque eso va a ser también fundamental para que no estemos decidiendo solo 155 constituyentes, cuál es el futuro de Chile, sino que lo estén decidiendo los 18 millones de personas en el país. Yo me salgo del modelo y del sistema político y democrático, me voy a Estado laico. ¿Y por qué me voy al Estado laico por la importancia que ha tenido este tema a propósito de la discusión que estamos teniendo en el Congreso acerca del aborto y de la eutanasia? ¿Creen ustedes, ahí dejo la pregunta abierta, que Chile debería seguir manteniendo su tradición de Estado laico y que entonces argumentos religiosos como se han sostenido en el Parlamento deberíamos erradicarlos de la discusión para efectos de debatir sobre la eutanasia y el aborto? O sea, yo creo que efectivamente para tener una discusión pública razonable hay que sacar elementos, digamos, religiosos, por muy legítimos que sean, y tienen que ser discutidos en razón. Pero cuando hablamos de aborto no solamente se habla de religión, yo creo que ese es un reduccionismo que tú tienes. Cuando se habla de aborto se habla de biología, se habla de que cuando se recupera la diploidía de la especie de 23 cromosomas de cada cigoto, se recupera en la concepción los 46 cromosomas. Ahí hay una persona, y eso es una concepción que no es religiosa, es una concepción que es, digamos, biológica, se recupere el ADN, y lo único que separa a ese cigoto que recuperó la diploidía, los 46 cromosomas de la especie, son nueve meses de tiempo para que sea un recién nacido. Más que un argumento religioso, lo que yo te diría ahí, porque yo estoy a propósito de los derechos, y no sé si fue de los cinco que mencionó la CONI, yo estoy por el derecho a la vida, yo creo que la Constitución tiene que proteger el derecho a la vida de todos los ciudadanos, incluso los que están por nacer, porque lo único que separa un cigoto recién fecundado son nueve meses de tiempo, pero ahí hay un sujeto de protección que, por supuesto, no se puede poner, y esa es otra caricatura que de repente se cae, no se puede poner por arriba o por debajo de la madre, son dos vías igual de importantes que hay que proteger. O sea, tú estás en contra del aborto en cualquier caso. Por supuesto que estoy en contra del aborto porque estoy muy a favor de la vida. Constanza. Primero, obviamente no nombré el derecho a la vida en los cinco, porque ustedes lo han de derechos sociales, no de derechos, digamos, de primera generación, que evidentemente están como un montón de otros, que esos sí son hartos y eso no me los voy a acotar en nada, y los estándares internacionales de derechos humanos son súper claros, incluso en materia de aborto. Porque la explicación que tú estás dando respecto a la concepción es un argumento más bien moral que un argumento científico. ¿Dónde estuvo lo moral? ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? Voy a terminar de hablar. Y en términos jurídicos, la verdad es que, incluso con nuestra constitución, es claro que la vida de la mujer o de la persona gestante y del que está por nacer no están en la misma categoría jurídica. Sí, es lo mismo que decían los nazis de los judíos. No estamos en la misma categoría jurídica y mira lo que pasó. Ricardo, ¿va a ser posible que me dejes terminar mis ideas? Pero es que estás diciendo cosas que evidentemente... Es que yo no te interrumpí a pesar de que me dio mucha rabia todo el momento, pero te dejé terminar. Es que finalmente una constitución es una herramienta ciudadana para protegernos a nosotros los ciudadanos de las arbitrariedades del Estado, de los políticos que nos tienen curados de espanto y también protegernos de que una mayoría circunstancial le ponga el pie a una minoría que no se puede defender. Las personas que están por nacer son una minoría que no se puede defender y por lo tanto está en la ley y sobre todo en una constitución el consagrar un derecho a que, respetando evidentemente y generando la mayor de las redes de apoyo a la mujer que está en una situación que si se le pasa por la cabeza abortar es complicado, pero también hay que... No, la última palabra no puede terminar siendo ese porque aquí te estás pasando por... Yo sé que a ustedes les gusta que hacemos la última palabra. Ahora sí que sí. Por favor, Ricardo. Aquí estamos hablando de estándares internacionales de derechos humanos que, ojo, son precisamente los estándares que nos dimos para que las mayorías no priman a las minorías. ¿Sabes qué es lo que está pasando hoy día? Está pasando que con tu discurso lo que se está privando es la soberanía respecto de su propio cuerpo y de la vida de las mujeres y de toda persona gestante. Esto no se trata del aborto libre como algunos quieren decir que vamos a tener nueve meses o que la gente, las mujeres quieren hacer por deporte el aborto. No. Se trata primero de un problema de salud pública, segundo de soberanía, tercero de autonomía y cuarto de estándares internacionales de derechos humanos. Y te voy a llamar a ti y a todo el resto que esté en esa posición lo invito a escuchar el debate argentino que se dio donde personas que defendían lo tuyo en el 2018 después de darle un poquito más de vuelta a las páginas se dieron cuenta que en verdad está hablando por el tiempo. Argentina lamentablemente no es referente para mí muchas cosas. Con el derecho sexual y reproducción el modelo de desarrollo. Ricardo Coni, terminamos el programa. No alcanzamos, no alcanzamos, no alcanzamos. Así es, es así, el tiempo. Qué buena que me daba. Esa maldita daga que te lame los pies como decía un artista por ahí. Bueno, se nos pasó. Así es que comenzamos a despedir. El show de hoy le queremos dar las gracias. Constanza, muchas gracias por estar acá. Ricardo, gracias por estar acá. Al panel, como siempre, espléndido, linda camisa hoy día. Me faltaba. Francisco, sí, me faltaba, no lo había planteado. Y a todos ustedes nos encontramos mañana, por supuesto, a las 21 horas a través de Vive. El capítulo de hoy lo ven mañana en YouTube y el de mañana así, sucesivamente, sin filtros, guión, bajo, TV. Aquí estamos, construyendo el Chile que viene. Que estén bien. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable. Hamburguesas hechas con verdad. Y porque no da lo mismo por quien votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.